Trabajo Trabajamos en 5 minutos Puto bot Muérese ya Vienen dos mas Trabajamos No se va a tocar No se va a tocar No se va a tocar Es con un militar Es con un militar Trabajamos No se va a tocar Los elites ¡Suscríbete al canal! ¡Noooo! Cuidado a la derecha Una muerta Dos muertes Bueno, tres Ya me vieron los élites Sopa Estoy lejos y me vieron Con esta arregla Me muero ya Espera, espera ¡Uy! Hijo de puta Me vieron desde dentro la casa ¿Te mataron? Sí, los Raiders desde dentro ¿Por qué cada vez que venimos a hacer comisiones están los Raiders? Suscríbete al canal ¡Hijo de puta No canto No canto Te mataron ¡No to ¡Suscríbete al canal! 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 muerto uno, vigila en la puerta de madera si son dos objetos de entrega, por eso son dos objetivos uy, me asusté, están en el sótano ¿quieres entrar? bueno, entró, vamos cuida esa puerta Donax, la puerta de tu izquierda en la puerta, ojo en la puerta no, 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 no una en terraza, hay una en terraza una en terraza lleva tiro le pegué, le pegué yo también uno abajo, el compañero está cerca Hay dos por lo menos abajo ¿Uno tumbado? A ver si me sale bueno ¡Halo! 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 ¡No! ¡Uy, gonorrea! Cuidado afuera, cuidado afuera ¡Halo! 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 Tenemos que salir Sí o sí De doblarlo De hacer del gáner a través del suelo ¡No voy al de afuera! ¡Halo! 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 ¡Está abajo en la calle! ¡Nos vienen aquí, nos vienen aquí! ¡Futo bote mierda! ¡Qué odio! ¡Futo bote mierda! ¡No, no, no! ¡Down! ¡Down! Ok, sin balas. Casi mató a uno. ¡Ah! ¡Tumbaron a Akul! ¡Terrorista, estoy por allá! ¡Corran al primer piso y luego simplemente salgan por donde entramos, la puerta principal! ¡Corran cerro y vengan hacia donde mí! ¡El bot nos cayó acá! ¡Básicamente corran a la verga! ¡Buen resumen! ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Chicos! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Ayúdenme, bajen! ¡Cierre ver un tren! ¡Ven! ¡Ay, parza! ¡Corre, corre! ¡Tenemos que ir al... ¡Estamos nuestro! ¡Sí! ...a la zona médica de... de recitlaje. ¡Ay! Me dieron... ¿A quién? ¡Ayuda! ¿Quién? ¿Quién? ¡No, wey! Se murió cool Eh, Will, aquí vamos para acércate, si te estoy cubriendo ¿Cómo? Voy acercándome hacia motel que se escuchan tiros en la parte inferior No, 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 pero vamos aquí, Will Ahí por medicina A la derecha, a la derecha, Cerveros ¿Alguien te dio comida? No, wey, atrás Olvídenlo, el bochito me dio el tiro en el pecho y ya estoy en rojo Con un console ¿Qué sirve? ¿Alguien tiene un sana sana colita de rana? ¡No! ¡Me tumbaron, wey! ¡Ayuda! Me falta Cerveros, Cerveros No, lo tumbaron el... Oh, no, 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 no lo encuentro Está lejos, está lejos El timbolete es re lejos Me muero por ir a salvarte Te he arrinconado Ahí voy, ahí voy Ya aquí estoy escondido, ya aquí estoy escondido Rápido wey Porrame Ay, como molesto wey Bueno, no tiene la cabeza, es tu culpa Gracias wey Uff, te dispara a otro ya donde Pásate La verga es una P90 No, y con ese loot que traigo encima wey Uff 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 ¿Para qué sirven las misiones? Uff 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 Uff